Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Guía práctica para evitar la hinchazón cutánea. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Los factores que le hacen daño a tu piel, los tienes siempre latente en tu entorno. Desde el mismo sol que también te da la vida, hasta productos con base química que te generan alergias y erupciones cutáneas. Son solo algunas causas de tu problema. Hoy aprenderás como evitar hinchazones en tu piel. Toma nota. ¿Qué tipo de factores debo evitar para que mi piel no se hinche? Empieza realizando un barrido por estos elementos. Y si los tienes cerca, evítalos. Pues pueden estar generándote tu hinchazón cutánea. Evita látex y productos derivados de él. Verifica si algún producto cosmético o crema es la causa. Tu ropa puede tener influencia en tus hinchazones. Sé más cuidadoso con tu piel y no la frotes con todo. Evita frotar o restregar tu piel con elementos que desconozca su procedencia. Que puedan estar infectados y así generar hinchazón. También evita frotar tu piel con trapos y demás elementos que sospeches. Cuando tu hinchazón cutánea sea leve, evita frotarle químicos. Cuando aún tu hinchazón cutánea no es grave y tan solo empieza a besar hinchitas, no vayas a frotarla con productos químicos recomendados por amigos o familiares. Mejor lávate bien y dé expuesta la alergia. Cuando tu problema cutáneo no disminuye, pide ayuda profesional. Cuando empiezas a sentir fiebre o síntomas, que ya no solo son una simple inflamación de tu piel, es hora de que visites a tu dermatólogo, pues el problema podría ser más grave de lo que te imaginas. Buena alimentación como clave para evitar problemas de la piel. Tu hinchazón cutánea se va en la medida que determinas que hay elementos tóxicos en tu alimentación. Los alimentos procesados y embutidos tienen más afinidad para hinchar tu piel. Vuelve a lo orgánico y evalúa siempre la salud de tu piel. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.